¡Adiós! De raíces michoacanas, mexicanas ¡Ella es Gabriela Sepúlveda! ¡Hola! ¡Gabriela, qué gusto! Estoy feliz, feliz Muy emocionada Casi lloro en ver el video Que edité con todo mi corazón Para mi nuevo sencillo Que lo están poniendo en la televisión Es algo muy emocionante Para mí, de verdad, muchas gracias de corazón Al contrario, gracias a ti Y sobre todo por el espacio Que sabemos que con esta pandemia Para los artistas, Gabriela Representa algo complicado el promocionar su música Pero para la gente que por primera vez Te está conociendo Platícanos un poco de ti Y también de tus raíces michoacanas Sí, claro, mi mamá es de Michoacán Mi papá es de Chile Así que soy mexicana, chilena Nací y he sido criada aquí en Estados Unidos Toda mi vida Pero soy cantante profesional Desde los ocho años Hice mi debut como actriz A la edad de 17 años Para una serie padrísima Sobre Jenny Rivera Pero como cantante Bueno, me he presentado En varios programas de televisión Con cursos internacionales Entonces he estado creciendo Poco a poco Y he tenido bastantes experiencias Increíbles Y poder crear mi plataforma Y más experiencias Y agregar a mi trayectoria Entonces, sí Ahorita acabo de lanzar Mi nuevo sencillo Cuatro Caminos Que es de autoría de mi mamá Que también es una compositora Talentosísima Y ahorita la estamos promocionando Ustedes de hecho son Los padrinos de esta canción O sea, ustedes Están dando Cuatro Caminos Que están apoyando Cuatro Caminos Así que qué bonito es esto Para mí es una bendición de Dios Y humildemente les digo que Muchísimas gracias por ese espacio Por su orientación De verdad, de corazón Significa mucho para mí Al contrario Te deseamos todo el éxito del mundo Porque eres una gran artista Tú ahora sí quieres una estrella completa Porque abarcas no solo la actuación Canto, baile Muchas cosas más Pero me gustaría que nos platiques Cómo ha sido tu experiencia En este camino Sabemos que has participado En grandes programas Cómo lo es Sábado Gigante Cómo son Estrellas del Futuro Y muchos otros más Cómo ha sido Gabriela Sepúlveda Luchando por ser cada día mejor Sí, claro Bueno, también me gustaría mencionar Que la voz Kids ¿Verdad? American Idol Que también es un concurso de canto Muy popular aquí en Estados Unidos Y sí, es Ha sido difícil Ha sido difícil Muy difícil Esto es un trabajo de 24-7 Siempre se está trabajando Hay que ser muy creativo Y es una carrera de resistencia Definitivamente Porque uno De repente le da a uno Bajoñadas Pero uno Uno Hay que ser muy fuerte Y animarse Y poder sobresalir Sobre esas experiencias Es lo bonito de esta canción Creo que Cuatro Caminos Porque tiene ese mensaje ¿No? De poder surgir Y sobresalir Sobre esas experiencias Inagradables ¿No? Y poder salir más fuerte Más independiente Porque uno sabe lo que uno merece Y uno ha aprendido Sobre esas experiencias Y eso es algo en general Que he aprendido En esta carrera Definitivamente Oye Y precisamente ahorita Que hablamos de Cuatro Caminos De que tu mamá es compositora Tu mamá es tu pilar Artísticamente hablando ¿No? También hay gente Que desconoce muchas veces El apoyo que tenemos De nuestros padres Gaby Me gustaría que nos hablaras Que tu mamá también Te ayuda en la composición Incluso para un tema Que fue muy famoso En Estados Unidos Interpretado por Miley Cyrus Y que tú tuviste la oportunidad En español Así es Mi mamá es muy talentosa Muy talentosa Uno no lo ve mucho Pero ella está detrás De cámara Siempre aquí Apoyándome Acompañándome Y sí Ella escribió Cuatro Caminos Aún hay muchas canciones Que no hemos lanzado Que son de esa autoría Que me encantan Hay una que viene Que ¡Ay! Me encanta ¿Cuál? Cuéntanos Es una sorpresa Es una sorpresa Pero ya estamos planeando todo Para filmar el video Va a haber algunas sorpresas Pero sí Es talentosísima Y claro que sí Ella hizo la adaptación oficial De The Climb De Miley Cyrus Que se llama La Escala Era un proceso como de un año Pero le puso muchas ganas Hasta que Walt Disney Le dio los permisos Para hacer la versión oficial ¿Se pueden creer? Dijimos Si logramos Walt Disney Podemos lograr lo que quiera ¿Verdad? Exacto Así es Así es Gabriela Sabemos que para ti El poder llevar esta inspiración A otros niños Que a lo mejor No tienen el apoyo No solamente en casa Sino en muchos aspectos De su vida Es muy importante Me gustaría por favor Que nos platiques un poquito De cómo puedes invitar A los padres A formar Y a impulsar La carrera De los más pequeños Sí Yo creo que es muy muy importante Definitivamente Yo creo que El apoyo de los padres Es una base Es muy importante O sea Si no fuera por mi mamá No tendría la oportunidad De hacer lo que más amo En este mundo Sería mucho más difícil Yo creo que Los padres Tienen que reconocer Que si pueden Si tienen el tiempo Yo sé que a veces Es un poco complicado Por las circunstancias De cada familia Pero si pueden Definitivamente Que apoyen a sus hijos Porque esta es su vida Ellos deberían De tener la oportunidad De hacer lo que ellos aman Y si sus padres Quieren que sean exitosos Deberían de hacer lo que aman Porque para mí El éxito es hacer lo que uno ama ¿Verdad? Entonces poder Verdad Trabajar para este sueño Todos los días Para mí es un éxito El simple hecho De tener la oportunidad De conectarme con ustedes Y conectarme con los fans Y poder hacer lo que amo A perseguir los sueños Sin lugar a dudas Ahora Gaby Platícanos un poco Me gustaría Si tú fueras tan amable Para todo el auditorio De Giros Michoacán Escucharte Porque desconocemos El concepto Mariachi norteño No sabemos Cómo suena Platícanos un poco Y nos encantaría Escucharte cantar Ay, qué lindo Sí, claro Bueno, mariachi norteño Es un género Que está saliendo de moda Es definitivamente Es mariachi Con un poco de acordeón ¿Verdad? Cuatro caminos Está más en el lado De mariachi Pero la canción Que viene después Es así Es como decimos Mariachiño Mariachi norteño Pero claro Que si les puedo Cantar un poco De cuatro caminos ¿Está bien? Claro, por favor Ahora voy a separar Un poco el micrófono Para que no se sature Ya lo decidí Ya no volverá Una vida nueva Con fe Con orgullo Podré comenzar Ya lo decidí Ya no se abrirá Los cuatro caminos El sur El oeste El norte Y el este Cerrados están Bravo Bonita voz Qué barba Qué impresionante Impresionante voz Impresionante talento Pero sobre todo Eres una persona Que brilla Por su humildad Y por sentirte Muy orgullosa Del trabajo Que has hecho A lo largo de tu carrera Estamos esperando También verte Más adelante No solamente como cantante Sino también Volverte a ver En la pantalla grande ¿Eh Gabriela? Qué lindo De verdad Muchas gracias Los admiro De verdad Los admiro Les estaba diciendo Fuera del aire Que yo veo su programa Y son Una inspiración para mí De verdad Que sus palabras Me llegan al corazón De verdad Muchas gracias Y saludos para todos En el equipo Que los conocí En septiembre El año pasado Y me cayeron muy bien La verdad Me encantaría Volver Si Dios quiere En persona Las puertas Están abiertas Para ti Y también Para tu mamá Gabri por último Quien quiera conocer Más de tu carrera De tus proyectos Por último Sé que utilizas Mucho las redes sociales Igual que Manuela Torres Cuéntanos un poco Ese vínculo Y cuáles son Tus formas de contacto Sí claro Bueno Manuela Torres Ahora que la mencionas Sí Ella es muy especial Porque yo saqué Un cover Hace un año De Que se llama Te voy a enseñar a querer De la canción de Manuela Y ella recomendó la canción Lo puse en sus redes Ella lo vio Lo compartió Me empezó a seguir En las redes Eso fue algo inolvidable Porque yo la admiro Es la cantante favorita De mi mamá Se pueden imaginar Estaba jugando Sí Es increíble Ella es un angelito La verdad Sí claro Pueden escuchar mi música También en todas Las plataformas Musicales Spotify Apple Music Google Play Y mis redes Claro Instagram es Arroba Gabriela Sepulveda Music Y también Facebook Arroba Gabriela Sepulveda Music Y también tengo mi canal De YouTube Diagonal Gabriela Sepulveda Y mi página web Es gabrielacepulveda music.com Para que se conecten Vean un poco más Sobre mí Y vean más videos Ahí está Muchísimas gracias Gabriela De verdad Nos sentimos muy orgullosos De ahora sí que Dar la patadita de suerte Te deseamos todo el éxito Del mundo Todo el éxito Que te mereces Aquí en Giros Michoacán Tienen las puertas abiertas Y esperamos pronto Tenerte cantando En este tu espacio Eso sería un sueño Hecho realidad De verdad Muchas gracias De todo corazón Primero Dios Todo esto pase Y tener la oportunidad De conocerlos en persona Y compartir con ustedes Gracias por apoyar Cuatro Caminos Que este es como Mi bebé musical De verdad Te pusimos muchas ganas Gracias 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 Al contrario Gracias a ti Gabi Saludos a tu mami ¿Y qué te parece Si tú presentas El video de Cuatro Caminos Para todo el público De Giros Michoacán? Claro que sí Qué emoción Gente linda De Michoacán Les presento Mi más reciente sencillo Cuatro Caminos Puse todo mi corazón En este proyecto Mucho tiempo Invertido Con mucha ilusión Espero que les guste Este proyecto Así que Que disfruten Cuatro Caminos Mi gente Gracias 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 Ya lo decidí Ya no volverás Una vida nueva Con fe Con orgullo Podré comenzar Ya lo decidí Ya no te abrirás Los cuatro caminos Hacemos una pequeña pausa comercial No le cambies Estás viendo Giros Michoacán Continuamos Cerrados están Hacemos una pequeña pausa comercial